Uy si lo vio Kaito me ajea Kaito me ajea Que piro Kaito me ajea Los dos estan con crack Ush Yo llené los dos por Por que por medio Que llené la puerta Oh mire ese hack Lo mato de un tiro marica Kaito me ajea Kaito me ajea Kaito me ajea Kaito me ajea Vamos baile hacemos tiempo Vamos baile hacemos tiempo Puse ese 5 tambien Uy fui de primer asque porqueria Que asque este man es casi ranjeada Y entrando Si se piro Ya viene uno por casa Ojo Ojo Planta 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 Bomb Bomb Has been planted Ah Baila Ojo 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 Ok 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 Pégale cuchillado Pégale cuchillado Ay que cuchilla Uy le Y Mixon Pégale cuchillado Ok Vamos Plessus Mosty Plessus Ah Cora Oye yo Opurion ¡Purion! ¡Purion! 25, bueno, Purion también No mentiras, LOL ¡Aca los dos conmigo! ¡Aja, bueno, bueno! ¡Oh! Bomb has been planted ¡Ese chino no muere! ¡Tíreslo aquí! ¡Ey! ¿A la sala 25 aquí? No, pero tenemos las 4 ¡Vengan ellos! ¡Puro head! ¡Talento colombiano! ¡Uy, marica! ¡Oye, yo ya la ayudo! ¡Nada, se piro, hijo de puta! ¡Uy, marica! ¡Nada, se piro, hijo de puta! ¡No! ¡Talco, cobre, hijo! ¡Nada, se piro! ¡Nada, suave! ¡Nada, suave! ¿Cómo? ¡Puro, lo mato! ¡Nada, suave! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nada, suave! ¡Puro a quien prensa! ¡Uy! ¡Nada, suave! ¡Nada, suave! ¡Nada, suave! ¡Nada, suave! ¡Nada, suave! ¿Quién es? ¿Quién es?